Hola, hola, ¿están por ahí? Espero que sí anden por ahí ¡Hola! Vamos a buscar un filtro para que no me vea tan mal ¿Puede ser este? Ok ¡Hola mis guerreros hermosos! Bueno, pues obviamente estoy súper cansada Pero no quería dejar de conectarme Porque de verdad los extraño muchísimo Yo sé que he estado un poco ausente de las redes Y tengo muchas cosas que compartir con ustedes Obviamente estoy entrando a nuevas etapas A cosas nuevas en mi vida También un nuevo ciclo de mi año Que cumplí ayer 34 años Y no saben cómo me llenó el alma y el corazón Ver todos sus mensajes Todos sus deseos bonitos Todo lo que me han dicho Todos los años que llevan siguiéndome El saber que mi música o mi trabajo Ha llegado a acompañarlos a su vida Que les ha ayudado de alguna forma Que me han permitido entrar a su historia Y a su vida y a su corazón Entonces eso pues me da mucha emoción Y me da mucho Me da mucho Pues mucho amor Me llenó eso Fue un día muy lindo ayer Como pues es un nuevo ciclo Por otro lado pues bueno Estoy ya casada Como muchos de ustedes me dicen Que soy ya una señora Pues sí Bueno La verdad no me siento así No creo que nunca lo sea Pero oficialmente lo soy Este Ante mi espíritu siempre va a ser Pues como de otra forma Estoy muy feliz Muy agradecida con Dios De Pues de De estar con la persona que amo De habernos encontrado Por Ahora sí que Pues los tiempos de Dios son perfectos Uno no No puede como elegir Cuando Cuando llega esa persona Pero me siento muy afortunada Porque es un hombre de verdad Con un corazón increíble Y me siento muy feliz de poder De haberlo encontrado Y de Y de que Dios nos dé la oportunidad De estar juntos Así que estoy muy feliz En ese aspecto Eh Ya también Descansando Que ya pasó la boda Porque es Es muchas Son muchas cosas Eh Hola, hola No sé si algunos de ustedes Se han casado Ya luego haremos Unas este Sesiones de preguntas Pero No sé si Es todo Es un tema Es muy bonito Pero es este Pues pesado Son muchas cosas Eh Y pues también Obviamente todavía me falta Compartirles detalles Y fotos Y cosas con ustedes Que todavía ni yo Asimilo Eh Les voy a compartir Un pequeño video De la boda Que estos cuates Se rifaron Se llama Rodolfo Y la verdad es que Súper súper lindos Hicieron un Un gran trabajo Eh Alfonso Flores También Que él fue El Bueno El videógrafo Fue Rodolfo Y el Fotógrafo Fue Alfonso Flores La verdad es que También muy bonitas fotos Eh Y quisiera compartirles Un poquito Más Un poquito más adelante Porque son tantas cosas Que a veces No he podido compartirles Yo, ¿no? Todo se ha filtrado Pero yo les he podido Compartir pocas cositas Pero quiero que sepan Que ahí están En cada paso que doy En cada En cada Cosa de mi vida Eh Personal Y de mi carrera Pues siempre estoy pensando En ustedes Eh Viene un nuevo año Viene un nuevo ciclo Viene una nueva etapa De todo de mi vida Y ustedes están ahí Conmigo En En mi corazón Y de verdad que les agradezco Eh Que escuchen mi música Que a pesar de Eh Pues bueno De que hace Casi dos años O dos años Que no saco música nueva Eh Estén ahí ¿No? Y Y yo tengo ya muchas ganas De compartir con ustedes Algo nuevo De De retomar un poco Esas Esa 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 pasión Y todo ese fuego De Esas ganas De expresarme Y de escribir Y todo Que Que bueno A veces cuando hay momentos Cuando las cosas no salen Exactamente como tú Esperabas O como tú quieres Pues también de repente Uno se Se Eh Digamos que se te apaga Un poquito La La velita ¿No? Y Y la inspiración Y las ganas Y este fuego De expresarte Pues no sale así como Pues por harta de magia No es como que digas Ay pues Ya Quiero otra vez Y Y Realmente Es algo que nace Eh Y que Y que bueno Ya es Ya tengo muchas cosas Que compartir con ustedes Eh Pero Pero quiero crear más Quiero expresarme Y todo eso Y bueno Es que tengo muchas ganas De platicar con todos ustedes Y de Y de explicarles un poco Todo lo que siento Pero Solo puedo decirles Que estoy muy agradecida Que estoy Me siento bendecida Me siento muy afortunada Eh Estar con Con mi familia Con mi esposo Con mis amigas Con la gente Eh Que me ama Saber Saberlos a ustedes Leerlos en En mis redes sociales Saber que están ahí Todos sus buenos deseos Del día de mi boda Eh Todos los buenos deseos Del día de mi cumpleaños Eh Todas sus fotos Sus historias De todo De verdad Que Que Deseo que estén ustedes También muy felices Que se Que se Realicen en todo lo que En todo lo que quieran Y que Y que sepamos que Los tiempos de Dios Son perfectos Y que todo pasa en el momento Que tiene que pasar Que si algo lo planeamos Y no sales por algo Les agradezco por La paciencia que han tenido Con origen Pero espero muy pronto Poder compartirlo con ustedes Y pues nada Mándales muchos saludos A todos Eh Estoy Estoy Bastante cansada Pero Quiero mandarles Muchos saludos Muchos abrazos Decirles que Gracias por todo Todo su apoyo Por Permitirme ser parte De De su vida Por estar pendiente De De mi Y de que muy pronto También les tengo noticias De nuevos proyectos Y cosas nuevas Eh Pero bueno Ya después Les podré Les podré Eh Platicar No me gusta contar Ya Las cosas Antes de que estén Digamos que Hechas O seguras Eh Pero que sepan Que no me olvido Y que Les mando muchos besos Que en estas fechas Yo espero ya poder Conectarme un poquito más Ya esta semana Eh Compartir más cosas Con ustedes Y muchas cosas Eh También Eh Pues agradecerles Por sus felicitaciones De cumpleaños Y Que en estas fechas Pues Reconecten Con sus seres queridos Con Dios Con 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 Esa Grandeza Que hay Que no es Luego Los bienes materiales No son los regalos No son los Eh No son las cosas Como Como materiales No son las cenas lujosas No es eso O sea Es compartir Lo Compartir Con tus seres queridos Eh Un abrazo Sincero Pedir perdón Perdonar Tratar de ser mejor persona Eh Ponerte propósitos Para Pues para que realmente Puedas ser más feliz Seguir luchando por tus sueños Ayudar a la A la gente que amas ¿No? Eh Y No sé Prepararte En las cosas que te gustan En lo que quieres hacer Eh En Estar con tus amigos Con la gente que quieres Y ¿Qué más? Y pues nada Estar con su familia Y Pues ojalá que Que tengan unas bonitas fiestas Eh Una bonita navidad Un Buen año Bonitas vacaciones Respiren Relájense Descansen Coman rico Eh Acuérdense que eso de los regalos Pues a veces es más bonito De verdad Aunque Claro No es lo mismo Claro que es bonito recibir Y que te sorprendan Eso es hermoso Pero también es bonito dar Es muy bonito dar Eh También ahí Eh Sácalo una sonrisa a alguien Eso es bonito Así que bueno Les mando muchos saludos Eh A todos los que están aquí conectados A todos los que vean este video Decirles que los quiero Que siempre están en mi corazón Que son parte De mi vida De mi historia De mi De mi carrera Y de mi corazón Eh Y que les mando mucha luz Muchos abrazos Muchos besos Que Acuérdense que todo lo que estamos viviendo En este momento O sea bueno O sea malo O lo que tenemos Y lo que no tenemos aún Eh Es lo que realmente nuestra alma necesita Para Para crecer Porque acuérdense que esta vida es un ratito Y es una Una prueba Para la verdadera vida Eh Bueno ya saben que yo me pongo bien intensa En mis videos Y en las noches Porque tengo ganas de platicar con ustedes Y de decirles cosas Que pues luego no puedo En Twitter Es demasiado corto El 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 espacio Y todo Y aquí sé que se conectan Los que realmente Pues están aquí pendientes de mi Y pues nada Les mando muchos besos Ya me voy a tratar de dormir Que tengan buenas noches Buenos días O buenas tardes Lo que sea Y les mando muchos besos Muchas bendiciones Y espero conectarme Prontito Y compartirles fotos Y cosas bonitas De En En mis redes Porque ya no quiero estar Y también Y también luego Hacemos una Una sesión de preguntas Y respuestas Ya que me acuerde Cómo hacerlo Eh Pues nada Para Para seguir platicando Me gustaría también tener Eh Saber un poquito Más de ustedes Cuéntenme en Twitter En Arroba Dulce María Y los leo Y luego pues por acá Platicamos Bueno Los quiero mucho Cuídense Y Que Dios los bendiga Besitos Besitos